Más, 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 más Veo placa, esa placa que te enseñaron el problema que tenía Pon la mano en esa placa donde se ve tu órgano Recibe en el nombre de Jesús Shatarraca, letarabahaya Modesto, dame un poco más en la casa, por favor, please Para mi garganta, hay un fuego joven sobre ti No tenga miedo, hija, hay un fuego sobre ti Recibe, recibe Estos benditos, muévanse Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recibe, hija, recibe, recibe Más, 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 más No tenga miedo, porque usted está batallando para no caerse Yo no tengo a nadie Recibe sanidad en el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Gracias, Señor, recibe sanidad ahora Recibe, se va toda opresión en el nombre de Jesús La llama no se apagará Gracias, Señor Te amo, Jesús Padre, que el nombre de Jesús Se va toda dermatitis Desaparece Y sus huesos Vuelven a la normalidad En el nombre de Jesús Chiza Jesús Suena Let go Suena Let go Echale opresión Que cuando ella cayó Eso fue lo que vi Opresión Suena Opresión Leave Más Suena Opresión Opresión Leave Venga Venga, una de las mujeres Aquí Bajana Echale opresión Y tormento Y pone la mano en el pecho Y la pone para este lado Ale, Bajana Suena Suena Toda opresión Ahora Suena Todo tormento En el nombre de Jesús Formate Leave Now Se va toda carga Ahora Se va toda carga Ahora Se va toda carga Ahora En el nombre de Jesús Se va toda carga Se va Quisofrenia Se va Locura Suelta la cual Leave 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 Satan Listen To me Devil Suelta Toda opresión Opresión Let Go Se rompe El chugo Every Yoke Breaks Se Quiebran Cerrojo De Bronce Every Door Of Bronce Breaks Suelta No Juego Let Go Of People Ahí está Saliendo Ahí está Ahí está Ahí está Aquí De Lado De Lado Quita Ya yo Quitaron Esa Cosa De Tapabocas Suelta Ahora Let Go Now Suelta Ahora En el Nombre De Jesús Let Go In Jesus Name Majan Se Va La Hachicería Witchcraft Leaves Se Va La Brujería Sorcery Leaves Valentina Va a salir Algo Más De Ella Se Va Ahora Todo Conjuro Mira Eso Mira Eso Mira Eso Suelta Ahora Espíritu Amazónico Por Boca Y Nariz Sube Suéltala Now Suéltala Espíritu De Oficia Ahora Se Van A Tome El Nombre De Jesús Ale Pocas El Villeta Allá Por favor Denle un Aplauso A La Gloria Del Padre Por Boca Y Nariz Va A Salir A Por Boca Y Nariz Te De Una Orden Soy Yo Que Te Prohíbo Que La Aleta Suéltala Que En nombre De Jesús Suéltala Suéltala Espíritu Amazónico Suéltala Pitón Python Let Go Lo Que Está Ahogado En Suéltala En El Cordón Ubílicar Suéltala En El Nombre De Jesús Let Go Of Her In Jesus Boca Y Nariz Cerra El Conjuro Suéltala Suéltala Satan Go Satan Come on You can do Better Than Give God Praise Sam 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 Tan Tan Han 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 Aleta Reka Mira Eso Mira Eso Mira Eso Mira Eso Ale Baja Tak Han 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 Está Descubierto Espíritu Inmundo Te Tuebro Todos Los Huesos Espíritu Amazónico Amazónico Uno Dos Tres Suéltala En Nombre De Jesús Go In Jesus Name Para ese lado Para ese lado Para ese lado Para ese lado Para allá Para allá Pajana Ponle la mano En el área del abdomen Baja un poco Májana Ayúdenla Mi toalla Lo que está Pasando Aquí Está Acorriendo Allá Se Van Los Hechizos Se Van Todo Amarre Esa Visitación Que Hicite En El Brujo Bote Esa Botella De Abajo De La Cama Que Esos Con Burros No Amarran Hombre Los Zombies Men And Women Are Bound To You By The Holy Spirit Se Va Todo Trabajo De Amarre Alguien Aplauda Ayudan A Llevar Al Asiento Shabbat Cuando Cuando estaba En la oficina Dije Mi amor Me cayó La unción Que estuve A punto De caerme Cada día Más La unción La gloria Y más Palpable Y más Real Dale ese tono Estamos en otra dimensión Al padre que lo cubra Diga conmigo esta frase Cuando está su gloria Cuando puede hacer una frase Todo se hace más fácil Everything becomes easier Habla con la joven que Dios liberó Para que ella te cuente Lo que le había pasado a ella Habla con ella Vete Búscala Levantame esta mujer Por favor Tenía Tremendo Baja un poquito más Este vuelve a poder dormir Tranquilo You're gonna be able to sleep In peace From now on Está como caliente ¿Verdad? Está bien Baja un poquito Ese peso Esa carga Que tenía Hoy se fue Por eso Tenía Tanta pasión Pues venía aquí Esa es la gloria Que está sobre ti Levanta tus dos manos Todavía falta un toque más You need another touch Bautízale en lengua de fuego Ties them in tongues on fire Levanten todos sus manos Church Raise your hands Hay un bendito vino nuevo Hay una gloria A new glory New wine Tratá de hablar Tratá de hablar Tratá de hablar Bautízale en lengua de fuego Habla, habla Habla, habla Try to speak Sí Habla, habla, habla Habla Ya te amba tu amas Ya te amas Levanta, levante su mano Levanta su mano Levanta su mano Deja su mano levantada Por favor Raise your hands Si te duelen los hombros, levanta la mano Aunque no pueda, trata de levantarla Eso se llama humillación delante de Él Padre, nuestra hermana nos visita Ella vive aquí mismo en Providence Se dijo que la gente de Providence iba a llegar a la casa Vamos a invertir mucho en Providence Nuestra hermana nos expresaba ahora Que ella hace dos semanas Tuvo un sueño con usted Que usted la libertaba Ella me expresa de que ella escribió el día que usted estaba predicando En las redes sociales Ella escribió Ella pensaba que usted lo había visto Posiblemente lo leyó, pero no sabía quién era Ella me expresa que tenía un dolor profundo desde hace mucho tiempo en su corazón Y que cuando ella estaba ahí, ella fue lo que sintió Que había una libertad de ese dolor profundo Y que era el cumplimiento del sueño que usted la libertaba Lo más tremendo es que ella no pasó por su libertad Ella pasó por la libertad de sus dos sobrinos Pero por la libertad de sus dos sobrinos Sí, lo vamos a ministrar ahora Tremendo Y tú sueñas Que viene aquí el Señor te libera Si usted no evangeliza, Dios lo va a traer en sueño Póngase contento Si no tiene iglesia, conétala a alguien de aquí Camila, conétate con ella, por favor Porque vamos a ganar Y no la suerte Ven, búscala tú, ven Conela por la mano Este es el tiempo de evangelizar No quiero perder ni una alma que se convierta aquí Si no tiene congregación De eso ya voy a poner una línea Telefónica y va a estar abierta ocho horas al día De luna a viernes Póngase a orar Porque viene una gloria mayor Antes de su venida O él dijo que derramará su espíritu sobre toda carne Déjame desarrollar ese texto y el contexto Sobre toda carne ¿Sabe qué me quiere decir? Sobriadito Drogadito Borracho Delincuente Prostituta Porque dice que él derramará Su espíritu Sobre toda carne O sea que lo que están cómodos Que se están llenando de tanta gloria De tanto versículo De tanta revelación Y no están dando nada Dios va a tener que agarrar a un delincuente Por ahí llenarlo Que le crea y que se ponga a predicar Y a impartir lo que recibió del Padre Gracias por su seriedad Don't do nothing God is going to use a drug addict To spread the gospel Alguien me dijo el otro día ¿Y cómo ustedes pueden y viajan tanto Y no se cansan Pero que está En un devocional que yo hice Fue ayer creo a las 10 de la mañana Que Pablo decía que era por gracia Y que él era El último abortivo de los apóstoles Que él no era digno Pero él trabajaba Más que todos ellos Pero él decía que no era por causa suya Que era por causa de su gracia La fuerza no viene humana Porque el cuerpo se cansa Y por causa de Usted vino de lejos A buscar algo aquí Como tres horas y media Más o menos Cuatro horas Cuántas horas driving Cuántas horas más Cuatro horas Padre nuestra hermana nos visita Desde New Jersey Ella venía Con un problema Desde hace ocho meses En el cual tenía Un sangrado constante Los médicos Ella había ido por urgencias Los médicos dijeron Que podía tener fibromas Venga, sal de esa esquina Ven para acá Por favor Nuestra hermana recibe libertad Ella se para corriendo Y va al baño Se revisa Y el sangrado paró por completo Y ella acabó de llorar Completamente No, denle aplauso Por 30 segundos Gracias Señor Te bendigo ¿Dónde están los jóvenes? Somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez Tenemos una gran noticia En este día Ya nuestro botón De unirte Está listo Para que seas Un colaborador Del ministerio Donde tendrás Unos beneficios Exclusivos De charlas Y conferencias De liberación De matrimonio Y videos exclusivos Será una gran bendición Para nosotros Que seas un colaborador Del ministerio No se te olvide Suscribirte En nuestro canal De YouTube Y dale a la campanita Para que te envíes Todas las notificaciones Va a ser una gran bendición Tenemos contenido Para las familias Tenemos contenido De liberación Y tenemos una meta Llegar hasta lo último De la tierra Llevando la palabra Del reino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!